A continuación te voy a mostrar un método con el cual vas a poder farmear vasijas de alma de forma infinita. Este método lo puedes aplicar tanto en la versión original como en la versión Skullar o The First Sim. Para esto vamos a lanzar un Ascua de la Versiat en la zona en la cual podemos resetear a el señor de los gigantes. Vas a tener que tener el corazón de la neblina y el símbolo del rey. Vamos a ingresar a los recuerdos de los gigantes y ni bien ingresamos en la primera plataforma iremos a agarrar el Ascua de la Versiat. Con este ítem vamos a poder repetir este proceso de forma infinita. Luego de esto vamos a tener que enfrentar a el señor de los gigantes. Este método requiere que eliminemos cada vez que lo aplicamos a este jefe. Vamos a ir a los recuerdos del horror que están luego de vencer a el perseguidor y vamos a hacer el siguiente recorrido. Vas a seguir derecho por el pasillo que está en la planta inferior. Doblarás a la derecha y en el fondo vas a encontrar un ítem. Ese ítem es la vasija de alma. De esta manera si aplicamos este método siguiendo este recorrido utilizando un Ascua de la Versiat. Luego agarrando el Ascua de la Versiat que está en los recuerdos de los gigantes. Eliminando al jefe y volviendo a conseguir la vasija de alma. Podremos hacer un bucle en donde siempre podremos agarrar una vasija de alma de forma infinita. Ten en cuenta de que con este método gastamos un Ascua de la Versiat pero en los recuerdos de los gigantes la recuperamos. Por lo cual podemos aplicar este procedimiento una y otra vez. Haciéndolo un método muy efectivo para farmear este material en particular. El único problema es eliminar al jefe el cual se puede eliminar muy fácil si utilizas una build a distancia. De esta manera se puede eliminar al jefe el cual se puede eliminar al jefe el cual se puede eliminar. De esta manera se puede eliminar al jefe el cual se puede eliminar al jefe el cual se puede eliminar.